¿Qué es un GRUSE? GRUSE es un grupo socioeducativo. Un grupo de ayuda para personas con malestar emocional. GRUSE ofrece recursos de ayuda para afrontar los problemas de forma saludable y evitar que se produzcan problemas de salud mental. GRUSE es una intervención grupal con sesiones programadas. Utiliza una metodología específica basada en que el contexto social en el que vivimos influye en nuestra salud. Rol social, afrontamiento, situación social, rol familiar, lugar o recursos económicos son factores que influyen en cómo nos sentimos. Los grupos GRUSE se llevan a cabo en los centros de salud con perfiles específicos. Están moderados por profesionales de trabajo social. En Andalucía se han realizado grupos GRUSE con mujeres obteniendo óptimos resultados. Las mujeres que han participado han mejorado su percepción de buena salud y su autoestima. Algunos cambios sociales como la crisis económica, el desempleo o los cambios en los roles familiares ponen en cuestión el rol tradicional del hombre que ya no se ve como el proveedor principal, invulnerable, resolutivo, valiente, independiente o autosuficiente. Esta crisis de rol puede llevar a conductas poco saludables como alcoholismo, drogas, violencia o aislamiento. Además, a los hombres les suele costar más entender y comunicar su malestar emocional. Todo esto podría agravar sus problemas emocionales. ¿Cómo detectar a los hombres que podrían beneficiarse de un GRUSE? Un paciente que dice frases como Estoy desbordado por las deudas, la casa no es lo mío, estoy furioso y triste, lo pago con mi mujer y con mis hijos, todo me sale mal, quiero trabajar pero nadie me quiere, no veo salida, estoy desesperado. Y si además sabes que no acepta la jubilación, toma drogas, sufre la incapacitación laboral, tiene deudas, toma alcohol, no vive bien el desempleo o tiene problemas familiares, esta persona necesita apoyo para afrontar la vida. Y participar en un grupo GRUSE podría ayudarle mucho. ¿Cuáles son los beneficios de un GRUSE para la salud? La metodología GRUSE restablece los comportamientos saludables mejorando la autoestima, la interacción social, la gestión de las emociones y las identificaciones de recursos individuales y sociales para la salud. ¿Cómo pueden los profesionales contribuir a los GRUSE para hombres? Si atiendes a algún paciente con estas características, contacta con él o la profesional de trabajo social de tu zona o centro de salud. Te ofrecerá más información sobre cómo se desarrollan las sesiones de grupos con hombres. Te mostrará la guía de trabajo y te resolverá dudas sobre los perfiles idóneos para participar. Contacta con él o la profesional de trabajo social de tu centro o zona de salud. Puedes encontrar más información en la web www.gruse.es www.gruse.com.br 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 Gracias por ver el video.